La actriz Cameron Díaz y el actor Jason Seger están en México promocionando nuestro video prohibido que se estrena el próximo 7 de agosto. En la cuarta visita de la actriz Cameron Díaz a México ella comenta sobre la cinta que es una comedia acerca de una pareja que se trata de explicar su vida amorosa haciendo un video sexual y asegura que es una comedia muy divertida y llena de aventura. Bueno por otra parte en la presentación de la película llegó el actor mexicano Eleazar Gómez y compartió sobre el tema que aún no cuenta con un video prohibido pero que es algo muy padre entre las parejas pero es algo muy privado y si se llega a escapar yo creo que puede pasar algo muy desagradable.